Iñaki Gabilondo Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera de Radiocable.com Con Fernando Berlín Y algunos han estado pensando, y Rajoy seguro que todavía lo piensa, que nos íbamos a doblegar, que en algún momento el Partido Socialista iba a ceder a esas presiones. Bueno, pues esto significa que Rajoy no nos conoce, que podemos no ganar, pero que nunca nos vamos a rendir o vamos a claudicar cuando están en juego nuestros principios. El Partido Socialista ha demostrado siempre que sabe ser generoso, que sabe negociar y que sabe pactar, pero nunca claudicar o rendirse. Y no estamos, como algunos dicen, bloqueando la formación del Gobierno. Estamos diciendo lo que nos dijeron nuestros votantes, que no estamos de acuerdo. Con este acuerdo, un acuerdo transversal, un acuerdo amplio, un acuerdo reformista, podamos intentar también convencer a otros partidos de que esto es necesario y que los españoles no tienen más tiempo ni más paciencia. Y les digo una cosa, un dato que ustedes entenderán que es importante. De estas 150 reformas, 100 reformas las firmamos Pedro Sánchez y yo. Las firmaron el Partido Socialista y Ciudadanos. 100 de las 150 reformas. Así que creo yo que aquello que avalaron los militantes del PSOE, esas 100 reformas que firmaron de estas 150, creo que es importante que se pongan en marcha. Se necesita algo más. Algunos hemos cumplido con nuestro deber y ya hemos hecho nuestra parte de trabajo. Hemos logrado sumar 170 escaños para que España pueda tener un Gobierno. Pero 170 escaños es importante, es una cifra importante de diputados, pero no es suficiente. Y por tanto, pues mientras no tengamos los escaños suficientes para tener, o bien de una mayoría absoluta, que nos faltarían seis, o bien una mayoría simple, pues mientras eso todavía no podamos conseguirlo, no podemos hablar de que España recupera su situación de norma. Si este buen hombre es capaz de ponerse de acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canarias y llega a su investidura con 170 diputados, ¿quién es el guapo que dice? No, no, yo me opongo, pero qué cabeza cabe, ¿no? Y nosotros pensamos que aún a riesgo de perder votos era nuestro deber, nuestro deber pensar en España por encima de nuestro partido y alejar al Partido Socialista de Podemos. Lo conseguimos. Los mismos que le prohibieron pactar con nosotros querrán obligarle a tragar la segunda entrega del plan de las oligarquías, incluir al PP en el acuerdo. Es el plan del IBEX 35, es el plan de algunas de las viejas glorias de su partido y le aseguro que en esa segunda entrega el plan no es que usted esté al frente de ese Gobierno. y el plan de las oligarquías, incluir al Partido Socialista de Podemos. Muy bien, el momento tan convulso que estamos viviendo en la política española, tan agitado, tan intenso. Todas las portadas de los periódicos hablan de ese acuerdo que escuchábamos ahora en la introducción y del que vamos a hablar a lo largo del programa. Muy buenos días a todos. Lo que pasa es que estamos a final de verano, entonces se necesita un poco de flow, se necesita un poquito de ritmo, de calma, de tranquilidad. Ya vendrán los tiempos de la agitación. Aprovechemos los últimos días del verano para descansar bajo las palmeras y las chicharras. Digo las palmeras porque es muy evocador, pero podrían ser los pinos, que es mucho más mediterráneo, que es mucho más nuestro, o las encinas. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Cafetera. Bienvenidos un día más a este programa donde vamos a tratar de acercarnos, aproximarnos a la actualidad de este país para tratar de explicarla. Como habéis escuchado en la entradilla, he juntado algunos sonidos. Unos son actuales, son de este fin de semana, y otros vienen de tiempo atrás. Nos explican, nos avanzaban lo que iba a ocurrir en el futuro. Algunos con bastante clarividencia. Y vamos a tener oportunidad de hablar de esto. Pero me vais a permitir primero que saludemos a quienes se incorporan a esa hora. Ángel Trianero, buenos días. También que se incorporan a esta hora al programa. Son tantos y tantos amigos que se han acostumbrado a este punto de encuentro por las mañanas. Dice Jaime Flores, dice, no me disgusta este horario, no te digo a mí, no te digo a mí, que me permite levantarme tranquilamente a las 8 de la mañana. Lo que pasa es que es verdad que en la actualidad donde se juega es en las 8 y media en nuestro horario habitual, pero ya tendremos oportunidad de volver un poquito más tarde dentro de unos días a esa hora. Fernanda, buenos días. María Loto, Jaime Flores, Convergente Pensador, Manel Grimal, Félix, Juan Torreglosa, Varsalia, Montse Merino, Urso Tico, Victoria Portera, Ángel García, Norma, Echarte... En fin, tantos y tantos amigos que se incorporan, como digo, a esta hora al programa. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás solo. Bueno, tenemos que repasar las portadas de los periódicos para ver qué es lo que nos ha dejado este fin de semana este acuerdo firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Un acuerdo que condiciona, pone, añade mayor presión al Partido Socialista, ahora hablaremos de eso, y abre un escenario nuevo, un escenario en el que nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Hay muchas especulaciones por los mentideros de la Corte. Os diré, por ejemplo, que se habla de dos escenarios, dos escenarios. O bien el Partido Socialista finalmente termina por abstenerse, lo cual en este momento no parece muy probable. Ya escuchamos, además, este fin de semana a Pachi López insistiendo en el no. Y lo dijo con tanta contundencia que es difícil no creerle. Y algunos han estado pensando, y Rajoy seguro que todavía lo piensa, que nos íbamos a doblegar. Que en algún momento el Partido Socialista iba a ceder a esas presiones. Bueno, pues esto significa que Rajoy no nos conoce, que podemos no ganar, pero que nunca nos vamos a rendir o vamos a claudicar cuando están en juego nuestros principios. El Partido Socialista ha demostrado siempre que sabe ser generoso, que sabe negociar y que sabe pactar, pero nunca claudicar o rendirse. Y no estamos, como algunos dicen, bloqueando la formación del gobierno. No estamos diciendo lo que nos dijeron nuestros votantes, que no estamos de acuerdo. Así que Pachi López insiste en el no. Lo que pasa es que, ¿cómo casa esto? Vamos a ver, yo desde el principio he defendido que el Partido Socialista se encuentra inmerso en una enorme batalla interna, dificultosa batalla interna, en la que las élites debaten con las bases, o se disputan con las bases, opiniones muy diferentes, ¿no? Por una parte las élites preferirían una abstención y resolver la situación cuanto antes, hacer una suerte de regeneración en los liderazgos del Partido Socialista, que pasase un tiempo, hacer una buena campaña de oposición, a la vez conseguir algunos logros como un cambio constitucional, etcétera, etcétera, para poder presentarse de nuevo dentro de dos, tres años ante los ciudadanos, diciendo que ellos contribuyeron a la estabilidad. Eso lo piensan las élites del partido, pero las bases, y no hay como pasearse por una agrupación o por cualquier reunión de vecinos, sinceramente. Y hablar con algún socialista para ver qué opinan ellos de una eventual abstención ante el PP. El partido que les acusaba de estar arrodillados ante ETA. El partido que estuvo años llamando corruptos a todos los socialistas. En fin, las conclusiones son sencillas de escuchar. Pero es verdad que existe esa dualidad dentro del PSOE. Escuchamos, Guillermo Fernández Vara anunciaba un escenario que ya es una realidad. Y decía Guillermo Fernández Vara en el mes de julio en Onda Cero, con 170 votos, si los consigue Mariano Rajoy, a ver quién es el guapo que no le apoya. Con 170 escaños. Si este buen hombre es capaz de ponerse de acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canarias y llega a su investidura con 170 diputados, ¿quién es el guapo que dice, no, no, yo me opongo, pero qué cabeza cabe, no? Pues el guapo de momento ha sido Pachi López. De momento. Pero, ¿quién será el guapo que dice en esos 170 escaños, que es el escenario en el que nos encontramos hoy, quién es el guapo dentro del PSOE que dice que no lo apoya? Eso decía Guillermo Fernández Vara. ¿Qué peso tiene o no dentro del PSOE Guillermo Fernández Vara? Es algo que es difícil de saber en este momento. Hay quien dice que tiene poco peso, hay quien dice, bueno, no deja de ser uno de los varones territoriales con fuerza dentro del PSOE. Todo esto en un escenario en el que nos encontramos con que la tramoya se ha descubierto. La trampa en la que cayó el PSOE y de la que hablamos aquí entonces, porque otra cosa no, pero de esto estuvimos hablando durante días en este programa, se ha puesto sobre la mesa. Las cartas se han dado la vuelta. Albert Rivera le envía el siguiente mensaje al PSOE. ¿Por qué no vais a apoyarnos si 100 de estas 150 medidas que acabo de aprobar con Mariano Rajoy ya las firmé con vosotros? Con este acuerdo, un acuerdo transversal, un acuerdo amplio, un acuerdo reformista, podamos intentar también convencer a otros partidos de que esto es necesario y que los españoles no tienen más tiempo ni más paciencia. Y les digo una cosa, un dato que ustedes entenderán que es importante. De estas 150 reformas, 100 reformas las firmamos Pedro Sánchez y yo. Las firmaron el PSOE, 100 de las 150 reformas. Así que creo yo que aquello que avalaron los militantes del PSOE, esas 100 reformas que firmaron de estas 150, creo que es importante que se pongan en marcha. La jugada era bastante clara. Cuando le propusieron este acuerdo al PSOE, se veía muy transparente. Y lo dijimos aquí. ¿Qué va a ocurrir, señor Pedro Sánchez, si ese pacto que usted acaba de firmar, se lo enarbolan después firmado por el Partido Popular? Se verá obligado a ratificarlo, no va a decir, no hay nada en esa letra que me suene bien. Es que lo ha firmado 100 de las 150 reformas. Esa era la trampa en la que caía Pedro Sánchez o en la que le metía Albert Rivera, de Ciudadanos, y el Partido Popular. Y fue muy avanzado. ¿Sabéis quién lo dijo? Lo dijo en la propia sesión de investidura Pablo Iglesias. Y lo dijo con estas palabras, que escuchadas hoy son aterradoras, porque ahí sí que hay una absoluta clarividencia sobre lo que iba a suceder después. Señor Sánchez, le voy a decir la verdad. Lo que nos ha traído usted aquí, quizás sin percatarse del todo, es la primera entrega del plan de la Gran Coalición. Ha firmado usted un acuerdo en lo programático que no pone dificultades al PP. No lo digo yo, lo dice su socio, el señor Rivera. Cuídese de la naranja mecánica, señor Sánchez. Ha elegido usted un socio muy hábil que no dudará en entregarle al PP en cuanto tenga ocasión. Después de que fracase usted hoy, el viernes, los mismos que le prohibieron pactar con nosotros, querrán obligarle a tragar la segunda entrega del plan de las oligarquías, incluir al PP en el acuerdo. Es el plan del IBEX 35, es el plan de algunas de las viejas glorias de su partido. Y le aseguro que en esa segunda entrega, el plan no es que usted esté al frente de ese gobierno. Mamá, dame... Me aseguro que en esa segunda entrega, el plan no es que esté usted al frente del gobierno, ¿no? Está Mariano Rajoy ahora. Fijaos, ha pasado muy poco tiempo, ¿eh? De aquella sesión de investidura fallida de Pedro Sánchez. Y efectivamente, tal y como fue augurado entonces, la presión se incrementa notablemente, notablemente sobre el Partido Socialista. El propio Mariano Rajoy dijo, nosotros ya hemos alcanzado el acuerdo con quien lo hemos tenido que alcanzar. Las cifras siguen sin dar. Siguen sin salir. Se necesita algo más. Algunos hemos cumplido con nuestro deber y ya hemos hecho nuestra parte de trabajo. Hemos logrado sumar 170 escaños para que España pueda tener un gobierno. Pero 170 escaños es importante, es una cifra importante de diputados pero no es suficiente. Y por tanto, pues, mientras no tengamos los escaños suficientes para tener, o bien de una mayoría absoluta, que nos faltarían seis, o bien una mayoría simple, pues, mientras eso todavía no podamos conseguirlo, no podemos hablar de que España recupera su situación de normalidad. Así que el Partido Popular incrementa la presión sobre el Partido Socialista pidiendo su abstención, su apoyo para que Mariano Rajoy sea presidente de gobierno. No es fácil que esto suceda porque el Partido Socialista ha empezado a experimentar también. Está viviendo, como decía antes, esa dualidad entre las élites, las bases, pero las bases ya no son silenciosas. Cuestionan cualquier apoyo al Partido Popular. Esto se observa muy fácilmente en las redes sociales. No es no, decían en un trending topic hace unos días. Ha habido mucha presión por las bases para apoyar a Pedro Sánchez en ese no. Pero vemos presión desde los medios de comunicación, desde las portadas de los periódicos para que el Partido Socialista se abstenga. Presión desde las tertulias de televisión. Presión desde los varones, como escuchábamos a Guillermo Fernández Vara. Así que se produce una batalla interna bastante tensa. Y aquí se abren dos posibles espacios. O bien el gobierno de Mariano Rajoy o bien unas nuevas elecciones. Esto por lo menos es lo más previsible porque cualquiera de esos espacios, porque habría otra posibilidad que sería un gobierno alternativo de las izquierdas. Pero esto en este momento parece muy improbable. Muy improbable porque las presiones, las tensiones serían enormes y por una razón fundamental. Ya lo avanzamos en este programa. Por muchos argumentos que defienda el Partido Socialista, fue el propio PSOE el que impidió el acuerdo con Podemos. Y lo hizo ayudado con el trabajo de Ciudadanos. Ciudadanos firmó un acuerdo con el Partido Socialista para impedir que Podemos entrase en ningún gobierno. Y esto no lo digo yo. Esto no me lo invento yo. Esto está basado en hechos. Primer hecho. Begoña Villacís, entrevistada este verano, reconoce que el acuerdo con el PSOE tenía como objeto impedir que Podemos llegase al gobierno. No llegase al poder. Eso lo ha conseguido Ciudadanos. Que en estos cuatro meses alejamos al Partido Socialista de lo que venía siendo su pacto natural. Recordemos que en el Ayuntamiento de Madrid, en Barcelona, en Cádiz, en Tlacoruña, en Zaragoza, en todas las partes, PSOE y Podemos se habían aliado. Y nosotros pensamos que, aún a riesgo de perder votos, era nuestro deber pensar en España, por encima de nuestro partido, y alejar al Partido Socialista de Podemos. Lo conseguimos. Lo conseguimos porque, si no, ahora mismo no estaríamos. Hablando de otros posibles gobiernos, tendríamos un gobierno de PSOE y Podemos. Y no lo tenemos. Begoña Villacís, de Ciudadanos, reconociendo en una entrevista que no ha tenido prácticamente recorrido, unos cursos de verano de la Universidad de La Rioja, creo, y allí en esa entrevista reconoce que el pacto con el PSOE tenía como objeto alejar a Podemos. Alejar a Podemos del gobierno. Pero aquí, José Antonio Pérez Tapias, que estuvo en el Comité Federal del Partido Socialista el día 28, es decir, siete días después de las elecciones generales, José Antonio Pérez Tapias reconoció, y describió aquí con todo detalle, que en la decisión del Comité Federal se tomó pensando en impedir el acuerdo con Podemos. Que el Partido Socialista, cuando firma esa resolución del Comité Federal, lo hace pensando en que no iba a haber pacto con Podemos solamente ocho días después de las elecciones. Ocho días después de las elecciones. Después tuvimos cuatro meses de dimes, diretes, de acusaciones, cruzadas sobre quién era el responsable, pero el Partido Socialista, una semana después de las elecciones, decidió que no iba a ir de la mano con Podemos. Y ahí es donde os digo que existe esa lucha entre las élites y las bases del partido. José Antonio Pérez Tapias lo contó aquí, y él estaba presente entonces, en aquella reunión del Comité Federal. Se trazaba lo que empezaron a llamarse líneas rojas por otros derroteros, es decir, no había que buscar ningún pacto, acuerdo o negociación con fuerzas independentistas, con fuerzas secesionistas, o que plantearan un referéndum en Cataluña, o que propiciaran de alguna manera que se rompiera la unidad de España. Bien, dicho eso así, podría entenderse que, bueno, está claro, pero es que lo que subyacía todo ello y así se manifestaba claramente en las intervenciones que se desarrollaron en el Comité Federal, es que se daba a entender que Podemos era uno de los partidos que se ubicaban bajo esos epítetos, ¿no? Este es el escenario, este es el escenario, no hay una posición tomada en este momento en el Partido Socialista, de eso tengo algunos datos, no hay una posición clara, la posición, desde luego en este momento, están más cerca del no que de cualquier otra postura, pero este es el escenario, esto es lo que ha pasado en este país en los últimos meses, ya está bien de farsa, ya está bien de teatro, esto es lo que ha ocurrido y lo dicen sus propios protagonistas y no lo dicen precisamente en grandes programas de televisión ni en lugares donde, no, esto es lo que ha ocurrido en este país, estaba escrito, con algunas variaciones sobre los planes originales, pero estaba escrito y sabéis qué es lo que ha impedido que todo eso que estaba predeterminado de antemano tuviera lugar la presión de los ciudadanos, porque la sociedad es mucho más crítica de lo que pensaban, pero estaba bastante definido, bastante definido, así que lo que hemos visto en este fin de semana no hace sino ratificarlo, y por eso os digo, ahora se abren escenarios muy complicados, muy complicados para el Partido Socialista, podemos terminar en unas nuevas elecciones, hay quien me dice en el Partido Socialista que Pedro Sánchez estaría contemplando ese escenario como el más favorito, el más favorable para los intereses del PSOE porque creen que Podemos saldría mal representado, saldría deteriorado de este proceso, el Partido Socialista podría recuperar algo de espacio, ganaría las elecciones del Partido Popular, por lo tanto se olvidaría el debate y a él le daría un cierto respiro interno, porque lo cierto es que internamente está saliendo reforzado en la medida en que sigue absteniéndose, sigue negándose a apoyar al Partido Popular y eso le refuerza internamente de cara por lo menos a las bases, no tanto a las élites, si hay un congreso y votan las élites lo tiene mal, pero si son las bases las que tienen que votar en este momento digamos que con esta negativa ante el Partido Popular probablemente no le saliera mal la jugada, así que hay quien dice que empieza a planear por su cabeza la idea de las terceras elecciones, ¿quién nos lo iba a decir? ¿os acordáis? cuando se convocaron las segundas decíamos bueno, unas terceras son imposibles, pues hay quien cree que empieza a planear por la idea del Partido Socialista. Hay otra opción que es que el PP consiga apoyos ajenos al PSOE, es decir, consiga el apoyo del PNV, para eso tiene que esperar a las elecciones de Euskadi que son, como sabéis, a final del mes de septiembre y entonces conseguir que el PNV en un giro absoluto vote a favor y aún así con los votos de PNV de Ciudadanos de Coalición Canaria le faltaría un voto, un voto. ¿y sabéis en quién ponen todos la mirada? En nuestro invitado de hoy. Porque resulta, resulta que todos los ojos se están puestos ahí porque es un partido pequeñito en Canarias, se llama Nueva Canarias, que fue a las elecciones de la mano del Partido Socialista con un acuerdo, pero a mí esta información me llega desde el Partido Socialista, no me llega desde Nueva Canarias, un acuerdo y tiene un diputado que podría ser el diputado que le diera la mayoría absoluta en el caso de que PNV se sumase a la campaña del Partido Popular, que esto ya es un, no voy a decir un imposible porque nada es imposible en la política española, fijaos que el escenario de las terceras elecciones vuelve a presentarse ante nosotros, así que nada es imposible, pero si PNV girase, el Partido Socialista tendría una opción para no tener que manifestarse públicamente, que es forzar a que Nueva Canarias lo hiciera, pero claro, Nueva Canarias no lo tiene fácil tampoco, vamos a hablar con Pedro Quevedo y Turbe, que es diputado de Nueva Canarias, la persona sobre la que están puestos todos los ojos, nadie sabe muy bien si ese escenario se puede dar, así que tomadlo con todas las cautelas posibles, porque tienen que pasar algunas cosas, pero es un escenario que se está empezando a contemplar como una posibilidad, estás escuchando la cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. En la nueva democracia española, esta democracia naciente, que a mí me da muchas esperanzas, también me alarma un poco, me alarma que los españoles vayan a caer en la ingenuidad de pensar que los sistemas políticos pueden remediarlo todo, no es verdad. La historia del siglo XX es la historia de las utopías convertidas en campos de concentración. Esa es la historia de la Unión Soviética y esa es la historia de China. Sí. ¿Pedro? Sí. ¿Qué tal? Soy Fernando Berlín. Hola, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? RadioCable.com Bueno, ya lo decía hace un momento, hoy vamos a hablar con el diputado sobre el que están puestos todos los ojos hoy porque si dieran su voto al Partido Popular evitarían al PSOE hacerlo. Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Nueva Canarias, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La presión es enorme, sospecho. Bueno, la presión empezó siendo grande cuando esto fue, esto comenzó como una conspiracióncita, ¿no? De tres al cuarto, por decirlo de alguna manera. Porque como esto se formuló en un principio, pues, o se nos conocía bien poco o alguien lo pensó, en fin, desde algún sillón alejado de la realidad. Vamos a ver, yo creo que como han evolucionado las cosas, es verdad que si la matemática parlamentaria evolucionase, como algunos piensan, pues pudiera ser que el voto individual del que le habla pues tuviese sentido. Pero para esto es necesario que ocurran unas cuantas cosas que no han ocurrido y es que para eso el Partido Popular tiene que tener 175 y no los tiene. Claro, porque para que su voto fuera decisivo se necesitaría también el apoyo del PNV que a priori parece verdaderamente complicado en este momento, por lo menos, desde luego antes de las elecciones, imposible, pero en ese caso ¿podría usted apoyar la investidura de Mariano Rajoy? Bueno, entonces ya entraríamos a hablar más en serio, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Yo lo primero que tengo que decir es que yo no he nacido del ETER, yo soy miembro de un partido político que se considera un partido serio como Canarias y que concurrió en estas elecciones con un acuerdo electoral con el Partido Socialista. Ahí hay una, lo que se ha venido a nominar la agenda canaria, pero bueno, como todo el mundo tiene una agenda, ¿no? de su país pues vamos a llamar Programa Canario, que es un programa que se puede localizar fácilmente en internet, que creo que está hecho con rigurosidad absoluta para plantear qué es lo que compromete al Partido Socialista y a Nueva Canarias y cómo debemos, cómo entendemos que deben ser las cosas si hubiese la posibilidad de un gobierno del Partido Socialista. Y sobre esto es sobre lo que vamos a hablar, ¿verdad? Con ese documento en la mano será fácil entender que es extremadamente difícil, más con el discurso que hemos estado haciendo a lo largo de la campaña electoral en nuestra práctica política previa, es extremadamente difícil cambiar de posición cuando los miembros son un partido popular que yo creo que... Yo suelo decir, como soy médico, suelo decir que los trasplantes de cabeza no funcionan, ¿verdad? Entonces, estas mutaciones absolutas para hacer justo lo contrario de lo que se fue durante cuatro años que criticamos durísimamente, nosotros no creemos en este tipo de mutaciones y por lo tanto tenemos en principio la dirección de Nueva Canarias no encuentra ninguna razón para confiar en que el Partido Popular vaya a modificar sustancialmente su política. Pero no es un no. Bueno, vamos a ver, hemos dicho que eso, bueno, podemos decir como aquí de esa sí. Nosotros hemos dicho no y no ni en la primera ni en la segunda por una razón fundamental porque es que nosotros nosotros podemos acreditar un maltrato como nunca en la reciente historia democrática a la comunidad canaria o al conjunto de la sociedad española porque aquí lo que ha crecido es la desigualdad y la pobreza pero a la comunidad canaria hay un maltrato objetivable que ha pasado por no reconocerle su juero más elemental es lo que hemos denominado régimen de comunicación fiscal y que no tengo tiempo probablemente de desarrollar aquí. Yo le puedo garantizar a usted que el daño que se le ha hecho a esta sociedad es un daño enorme y después se acredita estupendo cuando se ven las encuestas. Por ejemplo, no será que nos hemos hablado de esto o no lo hemos intentado durante cuatro años. No conozco tan de cerca la política canaria pero si no me equivoco ustedes están considerados como más a la izquierda que Coalición Canaria ustedes fueron una escisión creo, ¿no? de Coalición Canaria y el hecho de que Coalición Canaria apoya a Rajoy ¿esto facilita o complica un eventual cambio de opinión en su formación? Bueno, vamos a ver yo creo que en realidad quien le complica las cosas es a Coalición Canaria y por una razón porque nos va a costar explicar porque sí, ¿eh? Se lo digo con toda claridad es decir, porque nosotros que nos hemos tratado nos hemos coincidido Coalición Canaria y Nueva Canaria en muchos de las defensas de los elementos de defensa de los intereses de Canaria en la pasajada legislatura podemos ahora la pregunta que habrá que hacerle a Coalición Canaria es, bueno, mire y cuáles son las razones con estos datos que tenemos encima de la mesa con este acuerdo de inicio entre el Partido Popular y Ciudadanos que le hagan pensar que se van a incumplir se va a acabar el maltrato y se va a trabajar en la dirección que entendemos necesaria yo creo que esto lo va a tener que explicar Coalición Canaria pero de una cosa no me parece sencillo En el caso de que Mariano Rajoy anunciase una agenda Canaria ¿podrían ustedes votar a favor suyos y el giro fuera importante relevante? Hombre, vamos a ver si todo fuese vamos a ver yo creo que la concepción de las cosas la ideología tiene su importancia ¿verdad? Nosotros hemos hecho una campaña electoral explicando por qué el modelo que es el Partido Popular que por cierto es bastante similar al que defiende Ciudadanos Son modelos muy similares y enormemente alejados del que nosotros defendemos si nosotros hacemos una campaña explicando por qué creemos que el ultraliberalismo que ha defendido el Partido Popular y que ha caracterizado su política daña a las mayorías sociales no es la solución para salir de una crisis persistente y permanente por eso todo para la sociedad la que hemos instalado más antes de la cuenta ¿verdad? Por lo tanto tiene poco sentido que después de haber una campaña explicando que eso es justamente lo que hay que hacer ahora resulta que cambiamos la posición por un conjunto de variedades si quiere que le diga de verdad y algunas imprecisiones estamos muy interesados en escuchar así ahora voy a explicar de dónde va a sacar 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 En el caso de que hicieran una oferta en firme cambiando su agenda y enfocando la agenda canaria en ese caso sí entonces entiendo Yo creo que yo creo que en mi partido casi nadie se creería una cosa como esa se lo digo con toda su enseñanza porque ya se rompió la ejecutiva ¿verdad? en fin es que nosotros somos un partido que está situado un partido nacionalista razonable no en posiciones extremas y un partido de izquierda entonces pues este pensamiento tiene una traslación que no quiere decir que sea imposible alcanzar acuerdos pero con los nombres que tenemos encima de la mesa nosotros no tenemos ninguna razón para creer que esto sea un cambio de dirección política con el que nosotros podamos compartir sinceramente no vemos los elementos y luego hay otro elemento que está encima de la mesa que es un acuerdo con el partido socialista que nosotros vamos a cumplir como es natural vamos a cumplir hay quien confía en el partido socialista con que ustedes les podrían ayudar porque le sacarían de una situación difícil en la que también está el propio partido socialista yo he tenido alguna conversación sobre esto donde me han sugerido me han hablado de su partido ¿ha tenido contacto con el partido socialista sobre esta materia? en esta dirección en absoluto en absoluto más bien diría yo de todo lo contrario con la dirección del partido socialista seguro que hay más opiniones dentro del partido socialista bueno estoy seguro no estoy completamente seguro pero vamos a ver una cosa vamos a ver es decir imagínese usted que una situación tan compleja en la que estamos plantea alguien seriamente que se resuelve porque se suicide un diputado de una fuerza política como es el caso de la zona canaria y yo mire usted la salvación de España dicho en términos grandios y elocuentes pues dependría de que un señor que en este caso es un diputado canario pues modificarse su voto de verdad como esto dependa de esto yo creo que es el momento de hablar con más seriedad pero después le planteo la siguiente situación y una vez que se ha cedido y alguien hombre yo espero que el partido salista no le plantea nueva canaria que hagan ustedes el ridículo que nosotros nos da risa imagino que eso no nos lo van a decir así porque estaría mal pero yo lo que le digo es de acuerdo pues se produce una especie de abstención de no sé quién permítame que me excluya y entonces se conforma un gobierno y en el primer presupuesto que es lo que hay que hacer otra abstención porque es cuando llega el primer presupuesto con un recorte exigido por la Unión Europea de 15.000 millones de euros y la especie de extraña carta de los Reyes Magos que me parece que es en principio un acuerdo entre este ciudadano y el Partido Popular que por cierto se explica de una forma que no me gusta nada cuando digo al señor Rivera y le hemos arrancado y le hemos arrancado y empezamos bien el señor Rajoy en una posición enormemente distante y fría explicando esto te imagines eso bueno pues entonces vamos al primer presupuesto y en el primer presupuesto que es lo que hay que hacer continuarse sin unicidato es que es imposible que prospera un primer presupuesto con los supuestos que hay encima porque es que eso no va a reunir una mayoría parlamentaria suficiente yo creo que es necesario un debate de seriedad en todo esto eso depende del disputado voto del señor Quevedo ¿verdad? esto yo sinceramente me parece que las cosas deberían ser un poco más serias ¿qué cree que va a suceder? porque las cifras siguen sin dar puede que acabemos en unas terceras elecciones pues mire esto es posible esto es posible yo que decía inocentemente cuando asumió la responsabilidad Pedro Sánchez hace mucho tiempo porque el señor Rajoy lo quiso por cierto yo decía yo no me puedo creer que vamos a llegar a las segundas elecciones yo sí lo voy a decir una cosa lo que es malo para los pueblos son un malo gobierno cuando un gobierno trabaja en una acción contraria dirección contraria desde nuestro punto de vista lógicamente contraria al interés general a la recuperación de los servicios públicos a la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza a la lucha de verdad contra la corrupción a la modificación de la constitución española para garantizar ese ente etcétera etcétera cuando un gobierno no trabaja para hacer eso nosotros entendemos que es un mal gobierno nos parece que lo que es malo para los pueblos son un mal gobierno no que haya un gobierno cualquiera esto también se lo tengo que decir porque es que claro ahora resulta que las salvaciones que hay en el gobierno el que sea bueno si claro esto durará dos meses dos meses es decir cuando las primeras medidas el derecho a la mesa presupuestos generales del Estado pues no habrá acuerdos habrá de un bogato en los presupuestos y en seis meses estaremos hablando de que es tan ingobernable esta no es una buena solución sinceramente pues Pedro Quevedo Iturbe diputado de Nueva Canarias muchísimas gracias por atender esta llamada muy buenos días y mucha suerte nada muchísimas gracias radiocable.com ya he visto que al final se escuchaba con una cierta dificultad deben ser los vientos canarios que entraban en la llamada telefónica yo he visto que lo estáis diciendo en el chat pero en fin es lo que hay bueno el caso es que me sorprende porque Pedro Iturbe no llega a decir un no rotundo dice hombre si el PNV a ver que creo que puedes traer este fragmento dice si el PNV apoya a Mariano Rajoy entraríamos en otro escenario para que su voto fuera decisivo se necesitaría también el apoyo del PNV que a priori parece verdaderamente complicado en este momento por lo menos desde luego antes de las elecciones imposible pero en ese caso podría usted apoyar la investidura de Mariano Rajoy entonces ya entraríamos a hablar más en serio eso es con lo que yo me quedo es verdad que no ha sido un no rotundo no ha sido un sí tampoco pero se abre un espacio una vía de posible salida para el Partido Socialista en todo caso la situación es muy complicado porque como digo es verdad que en el PSOE empieza a planear la posibilidad de ir a las terceras elecciones algo que el propio Mariano Rajoy también está manejando como una eventualidad como una posibilidad bueno de lo que vivimos el domingo no dejaba de sorprender la solemnidad con la que se volvió a presentar el acuerdo en Ciudadanos incluso de nuevo cuando no salían las cuentas cuando no salían las cuentas esto llamaba mucho la atención vi algunos tuits que eran verdaderamente graciosos decía María Fernanda María Fernández decía que afortunados somos de tener a Rivera que es capaz de firmar acuerdo histórico cada tres meses por primera vez en 35 años un acuerdo histórico un nuevo acuerdo histórico este acuerdo histórico de que ningún partido ha tenido que llegar Ciudadanos esto llamaba bastante la atención pero nos encontramos con una escenificación como digo muy solemne incrementa mucho las presiones sobre el Partido Socialista sobre Pedro Sánchez a quien de quien hay que decir que hasta ahora no le están saliendo en absoluto mal las cosas ha ganado mucho tiempo mucho tiempo algo que incluso dentro del Partido Socialista no parecía posible porque sabéis que las corrientes y las tensiones son fuertes dentro del PSOE parecía que el ascenso de Susana Díaz iba a ser inminente el intento de llegar a la Secretaría General pero poco a poco Pedro Sánchez ha ido ganando espacio ha ido ganando tiempo se ha mostrado bastante firme en ese nuevo Mariano Rajoy así que yo diría que no le están saliendo mal las cosas pero desde luego se incrementa muchísimo la presión no hay más que ver hoy las portadas de los periódicos Rajoy y Rivera firman un pacto diseñado para ganarse al PSOE dice el país Rajoy llega a la investidura con más apoyos que Zapatero en 2008 advierte el ABC Rajoy y Rivera sellan un pacto que arrebata banderas al PSOE le dice el periódico El Mundo a Pedro Sánchez Rajoy y Rivera presionan a Sánchez pactan 100 medidas que él avaló le pone de manifiesto el periódico La Razón así que las presiones son absolutamente enormes y como digo se incrementan para Pedro Sánchez para el Partido Socialista pero claro este acuerdo Ciudadanos Partido Popular estos epígrafes este pacto que nos mostraron que presentaron con gran sonoridad y con como digo con gran solemnidad en realidad no tiene un objeto regenerador que era lo que aparentemente persigue Ciudadanos o lo que anuncia a Ciudadanos no tiene un objeto regenerador tiene un objeto de meter presión al PSOE para que se abstenga porque la mayor parte de esas medidas o no se pueden poner en marcha puesto que no llevan a su lado ninguna partida presupuestaria si se habla de una fórmula de financiación a través de la a través de las de la fiscalidad de perseguir el fraude pero claro con eso no da para la cantidad que está proponiendo Ciudadanos que se invierta hay cosas de entrada imposibles hablan de la amnistía fiscal de recuperar parte del dinero que después sabéis se le descontó a aquellos que trajeron su dinero a España y lo hicieron pagando menos de lo que en principio parece que tuvieron que pagar pero claro se habla de reformas retroactivas que es técnicamente jurídicamente imposible de hacer en este país ¿no? crear una gran sensación de inseguridad jurídica a ti te dicen tráete el dinero a este importe tú te lo traes y dos meses después o seis meses o un año después se hace una ley diciendo no ahora vas a tener que pagar la diferencia ¿no? esto muy pocos sistemas jurídicos soportarían eso pero en un país civilizado parece difícil aunque fuera muy justificada la razón muy justificada por eso digo que el acuerdo Ciudadanos Partido Popular no tiene un objeto regenerador muchas de esas medidas necesitarían incluso el apoyo del parlamento que no tienen así que tiene más que ver con meter presión al Partido Socialista ¿no? pero decía Norcoreano este fin de semana algo que me llamó mucho la atención me hizo mucha gracia lo he utilizado mucho estos días y de qué peculiar forma tiene Ciudadanos de terminar con el bipartidismo qué peculiar forma tiene Ciudadanos de hacerlo ¿no? apoyando primero al PSOE y ahora al Partido Popular y luego ayer escuchamos también ayer o antes de ayer el sábado a Mariano Rajoy diciendo que era muy posible que acabemos yendo a terceras elecciones ¿qué es posible? creo que en privado cifraba en un 70% la posibilidad de sacar adelante el pacto un 30% la posibilidad de volver a terceras elecciones y algunos medios apuntaban precisamente ayer que a Sánchez eso le beneficiaría lo cual nos da una pista de que esto puede terminar de nuevo otra vez en convocatoria electoral ¿no? y mientras estuvimos viendo toda esa presentación toda esa teatralización todo ese humo a mí hay algo que me parece verdaderamente inquietante y que decía precisamente el líder de UGT en un artículo en el periódico El País el sábado decía mientras estamos hablando de medidas cosméticas que no resuelven en los problemas reales inmediatos de los ciudadanos mientras estamos hablando de medidas cosméticas la gente sigue esperando 6, 8, 9 meses que te den cita en el traumatólogo por ejemplo los comedores sociales siguen estando completamente saturados por ejemplo y nadie está atacando eso nadie está intentando ponerle freno a eso ¿no? así que vimos también efectos añadidos colaterales al pacto Partido Popular Ciudadanos uno de ellos a mí muy inquietante me parece es que con su apoyo Ciudadanos está blanqueando el historial y los charcos de corrupción en los que se encuentra metido el Partido Popular metido el Partido Popular con este acuerdo que habla de regeneración que habla de lucha contra la corrupción con efectos bastante cosméticos porque deja márgenes muy inquietantes por ejemplo la expulsión de aquellos que sean imputados o introducidos en un proceso procesados por un juez pero claro ¿en qué momento uno está imputado? ¿en qué momento está procesado? ¿en qué momento decide uno? si es imputado es imputado si es procesado es procesado ¿no? pero imputado o procesado decía la letra pequeña del acuerdo ¿en qué momento decide uno que expulsa a alguien del partido por caer en esto? parecía papel mojado más bien y luego ese elemento del que ya hemos hablado mucho 100 de las 150 reformas las había firmado el partido socialista ¿cómo pueden no apoyarlas? vino a decir Albert Rivera ¿no? y ahí está la trampa en fin estás escuchando la cafetera y quiero aclarar una cosa porque estoy viendo algún comentario que me incomoda no es la primera vez ya ha pasado en alguna otra ocasión pero al principio del programa cuando hacíamos el relato de en qué han consistido todos estos meses de puñaladas pactos no pactos desencuentro intentos vetos alguien me dice claro ¿cómo se te ve el plumero? a ver si yo no estoy diciendo que me parezca bien ni me parezca mal yo lo que estoy diciendo es que la realidad es esta lo que ocurrió es esto lo que estoy diciendo es que no hay que caer en la trampa en la propaganda que están diciendo que están afirmando del relato de cómo se produjo la secuencia de los hechos porque la secuencia de los hechos es la que habéis escuchado es la que es yo no digo ni que esté bien para España ni que esté mal ni que me parezca bien lo que hace Begoña Villacís ni que me parezca mal lo que digo es que Begoña Villacís ha dicho esto y que esa es la verdad y que esconderla es ocultar la verdad luego podemos entrar en un debate sobre si a mí me parece bien que por el bien de España se vete o no a Podemos a los comunistas y a los filobolivarianos y ustedes podrán debatir en lo que quieran pero la realidad de los hechos es la que es me guste a mí o no me guste a mí te guste a ti o no te guste a ti porque claro en ese relato que se está reconstruyendo del que ya hemos hablado aquí una y otra vez habla de un partido socialista víctima de una operación de Podemos que lo que quiere es impedir que el PSOE llegue a un acuerdo con ellos cuando la realidad es que el partido socialista lo decide el día 28 cuando Ciudadanos se suma al partido socialista para evitarlo esa es la realidad esa es la realidad es verdad que hay otras cosas que hay otros añadidos de los que yo estoy dispuesto a discutir además es cierto que en la estrategia de Podemos está el asedio al partido socialista es verdad es verdad en la estrategia de Podemos está hacerse con la hegemonía de la izquierda y eso deteriora al partido socialista y que el partido socialista emprendió una campaña de supervivencia evitando ese pacto eso estoy dispuesto a discutirlo porque hay una parte de verdad en eso pero no me intenten colar el relato de que se produce de forma inversa a los hechos como se produjeron porque lo estábamos escuchando lo estábamos escuchando ya está bien ya está bien porque estamos viendo como las portadas de los periódicos se están forzando sistemáticamente llevando el periodismo a un concepto que no habíamos vivido en este país los titulares de hoy son brutales brutales Rajoy y Rivera firman un pacto diseñado para ganarse al PSOE dice el país el periódico El País de quien estamos leyendo algunos editoriales el ABC Rajoy llega a la investidura con más apoyos que los de Zapatero fíjate Pedro eh cuidadito que tiene más apoyos que los de Zapatero ¿vas a evitar tú esto? ¿le vas a dar la espalda a esa realidad? eso insinúa el ABC Rajoy y Rivera sellan un pacto que arrebata banderas al PSOE es social es un pacto social dice el periódico El Mundo ¿cómo vas a rechazar esto? mucho más cuando cien de las medidas las avaló el propio Pedro Sánchez le dice la razón las presiones son enormes son monumentales son brutales pero la realidad es la que es no es la que intentáis construir paralelamente la realidad es la que es y si me preguntáis ¿está en una situación fácil Pedro Sánchez? no está en una situación soberbiamente compleja enormemente complicada de presiones formidablemente intensas internas externas está en una batalla también por la supervivencia no solamente estructural sino por la supervivencia personal está en esa batalla eso está sucediendo os doy dos claves que me llegan es muy posible que si Pedro Sánchez resolviese lo del gobierno en este momento o se resolviese de alguna manera a primeros de octubre tuviera que convocar un congreso extraordinario en el Partido Socialista donde es muy posible y ya se están produciendo algunos movimientos dentro del PSOE Susana Díaz se presentase como alternativa a Pedro Sánchez hay algunas conversaciones en algunas regiones que a mí me constan personalmente que ya están hablando de ese supuesto y están contando a ver con qué apoyos contarían así que el Partido Socialista está viviendo esa batalla interna que es evidente que la está viviendo si Pedro Sánchez es hábil en la gestión de los movimientos ganará tiempo podrá sobrevivir así que ninguna discusión a las dificultades por eso cuando escuchamos si debe o no apoyar no tenemos que escuchar solamente esas palabras estamos escuchando otras cosas también estamos escuchando la batalla interna como se va como va floreciendo dentro del PSOE pero os doy más claves en Podemos también se vive un debate intenso muy profundo de hecho el silencio de Podemos se explica en este sentido hay una batalla entre aquellos que pensaban que debía adoptar una línea menos dura encabezados por Íñigo Errejón pero una línea más próxima más cercana más de tender la mano al PSOE y una línea más dura en la que podría estar Pablo Iglesias y me consta que el propio Pablo Iglesias se está planteando en algún momento dar un golpe en la mesa para que se decida cuál es la línea incluso amenazando con la posibilidad de marcharse esto se está especulando en este momento dentro de Podemos y esta es la vida interna de los partidos y todo esto evidentemente tiene influencia dentro de la política nacional como sucede en el Partido Popular hoy está ocurriendo que es muy difícil que nadie plantee el relevo de Mariano Rajoy porque todos saben que Mariano Rajoy en este momento constituye el muro de contención ante las luchas intestinas del propio partido como sabe también Ciudadanos que si no logra un acuerdo en esta ocasión es muy probable que sea abarrido en las próximas elecciones generales así que decís os preguntaréis ¿están pensando en España? no están pensando en España no están pensando en España están pensando sí en ideología evidentemente todo esto va tamizado por la ideología pero están pensando también en la propia supervivencia política de las estructuras y personales y esto es La Cafetera amigos un programa donde con equivocaciones o no porque las habrá pero pretendemos buscar la verdad contar las cosas nos gusten o no nos gusten sean beneficiosas para nuestros intereses o no lo sean esto es lo que pretende ser La Cafetera y por eso además necesitamos también vuestra ayuda por eso es importante dar las gracias a todas aquellas personas que incluso durante este verano habéis estado ayudando y suscribiéndoos como mecenas y ayudando a que este programa sea realidad porque hoy es muy difícil muy difícil mantener este discurso mantener este tono más allá de de las trincheras de la resistencia si estás escuchando esto no estás solo claro también os digo es muy fácil es muy fácil ponerse aquí delante del micrófono en el sótano de mi casa sabiéndose tan respaldado por la gente porque yo veo los mensajes Ángel Trianero Mister Roderick ahora Paco Vázquez tantos y tantos oyentes de este programa que con su apoyo yo lo veo muchas veces cuando estoy en la tertulia en alguna tertulia en televisión y de pronto lanzo alguna cosa y empiezo a ver los mensajes en Twitter de apoyo así es muy fácil sentirse acompañado sentirse apoyado ahora sospecho que este viaje no va a tener no va a ser todo un camino de rosas también os lo digo ya nos iremos encontrando con algún que otro tropiezo pero miraremos hacia el horizonte en los días de verano y algún día que este programa terminará ya lo he dicho alguna vez pero está bien poner también un horizonte un poco melancólico algún día que este programa acabará y entonces puede que nos encontremos por la calle dentro de algunos años y entonces alguien dirá Fernando yo también estuve allí yo también estaba allí yo también formaba parte de la resistencia bueno hombre quiera que no sea pronto ni demasiado pronto pero oye tampoco descartéis el hecho de que quedéis un día agotados por mis paranoias y que maria.es ya no sea capaz de contenerme que mariadeportes también haga lo propio y que terminéis agotados ya por esto y entonces ya poco a poco pues el final de la película y el telón vaya descendiendo lentamente desde luego si algún día acaba este programa tendremos que hacer un final épico eso sí es verdad pero no está en el escenario al contrario ahora lo que necesitamos es ayuda ayuda para crear algo algo grande y que todavía aquellos que no os hayáis hecho mecenas que podáis hacerlo aquellos que no ya sabéis que necesitamos ayuda en la resistencia en muchos flancos diferentes pero aquellos que podáis hacerlo si suscribiros apuntaros a la a la cafetera para que podamos construir un medio alternativo un medio diferente bueno estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo no estás solo de resistencia a mí lo que me llama la atención es como un partido como Ciudadanos que es la cuarta fuerza política tiene tanta relevancia y tiene también tanta cobertura mediática al PSOE le está bien empleado que lo utilizaran como muleta en la primera investidura y Podemos también lo que tiene que hacer es dejarse de victimismo porque tiene mucha gente que lo apoyamos detrás y contra eso no hay medio que pueda luchar así que tienen que que hacerse valer porque si no vamos a tener Rivera hasta en la sopa que ya está bien un saludo bueno y de pronto han llegado tres nuevos mecenas muchas gracias me gusta de pronto cuando ocurren esto se produce una cierta química en el programa y de pronto suceden cosas como esta en fin estás escuchando la cafetera hola buenos días cafetera pues si Fernando mientras todo este circo mediático toda esta pantomima política pues leyendo las noticias desde 2010 78 funcionarios al día menos en este país la mayoría de funcionarios tiene ya más de 50 años habrá gente que se alegre porque piensa que los funcionarios lo único que hacen es vivir el cuento pero que piensen quién les cura la enfermedad cuando van a un hospital en quién apaga los incendios quién enseña a su hijo en fin valiente pena el país una cosa dramática es cómo se está produciendo el cambio de modelo en todos los sentidos el cambio del modelo de lo público a lo privado beneficiando siempre a pocas manos a muy poquitos y yo lo veía con la sanidad con las pensiones un artículo buenísimo de Pera Rusiñol que se publicó el otro día en el diario punto es lo voy a volver a retuitear yo ya lo había retuiteado pero lo voy a volver a retuitear hoy para que lo veáis porque la forma en la que se están debilitando las pensiones públicas defendiendo un modelo de las pensiones privadas que además es deficitario que está presentando problemas en numerosos países del mundo que está presentando porque como podéis imaginar están diseñados para el enriquecimiento de sus propietarios no de los propietarios del programa de pensión sino de los propietarios de las grandes empresas aseguradoras de las pensiones y se encuentran en enormes problemas en muchos países del mundo pero como está destruyendo el sistema público que con tanta precisión repartía repartía las esto se observa en la sanidad yo veo a la gente joven ya no tiene sanidad pública cuando voy muy poca gente joven yo cuando voy al hospital y espero en la sala de espera me encuentro muchísima gente mayor y entonces me preguntaba de acuerdo quizá tú tengas recursos para sacarte un seguro privado con lo que supone eso porque supone deteriorar el sistema público también inconscientemente hay una parte de complicidad también en el deterioro del sistema público pero no te importa lo que le ocurre a tu madre cuando va al hospital no le importa que tenga que esperar ocho meses a un traumatólogo o que por ejemplo las revisiones ginecológicas hayan desaparecido de la sanidad pública sabéis que ya no hay revisiones ginecológicas las anuales así que nos vamos a ver con que en un futuro no muy lejano se van a incrementar las enfermedades porque las revisiones lo que impedían precisamente es que llegaran a un estadio de gravedad determinante y han desaparecido de la sanidad pública si quieres revisiones ginecológicas anuales te las tienes que pagar tú por lo privado el sistema se está deteriorando a grandísima velocidad y todavía hay quien nos dice no si la sanidad funciona perfectamente ¿cómo funciona perfectamente? si yo he estado cinco horas esperando en urgencias si hemos tenido que buscar un oftalmólogo en Castellote nos han enviado a Alcañiz y en Alcañiz a Zaragoza si no hay oftalmólogos esto lo sabe muy bien enfermeros Alesa así que están deteriorando la sanidad están cambiando el sistema lo están convirtiendo en un sistema privado en el funcionamiento privado y lo privado por definición es excluyente porque solamente es incluyente aquello que hace que el que tiene dinero y el que no lo tiene pueda ser atendido en fin bueno nos vamos a marchar mañana volvemos con más con más ayuda y con más compañía muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda si estás escuchando esto no estás solo buenos días Fernando y buenos días de la resistencia pues prepárate para más críticas porque este país no se lleva absolutamente en tener a ser neutral pues se confunde con ser chaquetero ni tampoco se lleva nada a ser moderado porque tú o eres de A o eres de B o si estás en medio eres un chaquetero quizás este sea el problema por eso no nos cuenta tanto transigir por cierto desde el baño de una biblioteca que sé que esas cosas te gustan hombre no sé si lo del baño me ha gustado mucho pero bueno espero que estuvieras en el lavamanos cuidaos mucho gracias a todos adiós hasta mañana